¿Qué pasa con el servicio médico forense? Pues vemos cómo va pasando, entonces ya estamos hablando de un dato un poquito, pues sí, más confirmado, la verdad es que está súper fangoso, va a ser complicado que las unidades accesen, pero bueno, es el reporte que tenemos hasta el momento, vamos a tratar de ir aclarando poco a poco como vaya fluyendo la información, pues este dato, ya al ver yo la unidad del servicio médico forense, confirmo que si se tratan o si están ahogadas las tres personas, se trata de un menor de edad, y dos adultos, vamos a esperar un poquito, yo estaba esperando la confirmación, no traigo cobertura móvil, la verdad es que sí está el terreno apto únicamente para las camionetas, los vehículos sí de ninguna manera vamos a poder accesar a este punto, ya tengo en este momento registrada.